Esta es la mía Bueno, si querés yo voy arriba Dale Ay, perdón No, todo bien ¿En serio arriba mío? Ey Che Tenés la cama que dejó Ariel, el otro actor ¿Qué onda eso? Raro, ¿no? Es como... Sí, qué sé yo Era amateur, pero bueno Esta vida Esta casa es increíble Nos vamos a ser re amigas acá adentro ¿Hace mucho sos actriz vos, Pali? Sí, desde los 12 más o menos que estudio expresión corporal, danza, investigo Ah, entonces actuación nada Sí Yo actúo primero con el cuerpo Siento el cuerpo Y después a partir de ese cuerpo que salga la palabra Está linda la idea del sumario, ¿eh? Gracias Es para limpiar el cuarto Che, ¿vos en la tele la ponías mucho? ¿Qué? Es que si no en ponerla, viste Sí Sí, pero Dicen que hay un mito Como que en la tele Viste, a veces en vez de laburar No sé Pasás por un pasillo Y capaz mirás para la izquierda Y están ahí como follando, viste Hay todo un método estudiado hace siglos sobre esa palabra Que viene acompañada de un trabajo de sensorial, de análisis de texto Que hace que esa palabra salga orgánica y sea de verdad ¿Entendés? Sí Yo igual acá le doy a todas, ¿eh? Yo le doy hasta esa, eh Hasta Muriel A Muriel A Mariel Muriel A Mariel, a la horrible esa La rubia Mariel se llama Bueno, yo le redoi a esa Es horrible ¿La viste bien o no? Sí, pero tiene lo suyo igual, eh Tiene sus cosas Mejor que me vuelva el teléfono porque voy a romper todo, loco No puedo estar sin teléfono acá adentro Ahora que el destino Tiene ganas de jugar No sé Si quiero ser el malo O el bueno esta vez ¡Ey! ¿Me quedé encerrada? ¡Chicos! Chicos, estoy acá en el barrio ¿Me abre alguien? Y cuando todos parecen fallar Aparece tu amor ¡Mariel! ¡Mariel! Chicos, estoy en el barrio ¡Alguien me abre, por favor! Y me desnuda la razón Parezco olvidar Amor por amor Porque sin ti vuelo en otra dirección El mundo sin ti ¿Qué fue eso, hermano? ¿Mariel? ¡Chicos! Está cerrado Pastelito, tranquila ¡Callaste la búsqueda! Tienes que probarla adentro Tranquila 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 No se puede No se puede buscar la llave ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay ruidos raros adentro Están estas delfinas encerradas No sé qué pasó No puedes moverte No puedes moverte Cuando ya paranías Te raros No Set Tranquila Sobre Tenta Vida Deja Adentro Pil